Hoy es la primera presentación de mi hija. ¿Qué vas a bailar el día de hoy? Cumbia. Acaba de llegar mi sobrina María José. Si no la dejan entrar, pues Emily no baila. ¡Ay! Dios mío, llovió. No podemos ir. ¡Qué triste! ¿Cómo así que no quieres ir al colegio? No, 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 no digas burradas. Veamos qué tal me sale. Muy mal. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu moral. ¡Ay, no! ¡Quedó mal! Bueno, pues ahorita sí, vamos a maquillar al artista. Vamos exageradamente tarde, literal. Vamos una hora tarde. Le tocó de flea. Me hiciste muy bonito, ¿viste? El parejo de Emily no quería bailar, estaba llorando. Yo me llevo esas botas todas creídas, mana. Pura gente riquilla por allá y no otra. Sí, ay, no. Vamos a premiar a nuestra bebé. Acaba de llegar acá a la casa de mi mamá y resulta que no están. ¡Vamos, Bolívar! Vamos a entrevistar a la señorita Bolívar. Bolívar, ¿qué pasó? ¿Usted qué piensa de lo sucedido, señor? ¡Uy, no! ¡Hola, besotes! ¿Cómo andan, mis amores? ¡Bienvenidos a ustedes a un nuevo video de la Sofía Camila! ¡Eh! ¡La rebuena, mi papá! Amigos, yo sé, yo sé, yo sé que ustedes me están odiando, yo sé que les he hecho mucha falta. Yo sé que tengo demasiado, pero demasiado abandonado este canal. Pero es que, nena, yo cuando me enfoco en una cosa, literalmente me desenfoco en la otra. No puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. Estaban muchos proyectos en muchas cosas que también son muy importantes para mí. Así que, pues, básicamente eso es lo que está pasando, amigos. Pero el día de hoy me voy con un video y un vlog bien importante también. Porque hoy es la primera presentación de mi hija. Y hoy, básicamente, es su primer folclorito. Eso, de verdad, que me tiene súper emocionada. Siento que nosotros, como padres, disfrutamos mucho el ver a nuestros hijos bailar por primera vez. Hacer una coreografía con sus amiguitos. Entonces, eso me tiene muy feliz, emocionada. Realmente, no sé cómo vaya a reaccionar cuando la vea bailando y ya totalmente vestidita. ¡Ay, no! Amigos, esto va a estar muy emocionante. Así que ustedes, acompáñennos en este vlog que va a estar 20 de 10. ¡Claro que sí! Antes de comenzar, no olvides, por supuesto, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que la Sofía Camila suba un nuevo video. Así sea cada mes, pero que YouTube te avise, mar... ¡te avise! Amigos, también no olviden que tengo segundo canal de YouTube en donde les voy a estar subiendo mucho contenido. Básicamente, es contenido de chismes de... Mejor dicho, nena. Eso es un chismerido por allá en ese canal que tú no te lo puedes perder. Son los en vivos que hago por Vigo, en donde hablo muchísimas cosas que ni siquiera toco temita por acá. Entonces, sígueme también por allá. Y te prometo que te vas a divertir un montón. Ahora sí, comencemos con este día demasiado loco. Mi hija cada vez está más grande, más linda, más pesada. Y eso sí, ¡más crespa! Mi amor hermoso, ¿cómo te sientes? Hoy es tu primer folclorito, la primera vez que vas a bailar. Vas a hacer tu presentación. ¡Ay, no me escriban! ¡Soy influencer! Mi amor, cuéntale a los amigos que vas a bailar el día de hoy. Cumbia. ¿Vas a bailar cumbia? Sí. ¡Uy, Dios mío! ¿Y tú ya te sabes correctamente todos los pasos? Sí. ¡Uy! La que mueve hombro, la que mueve cadera. En el colegio de Emily no hicieron reinado. Allá absolutamente todas son las reinas. Así que básicamente lo que hicieron fue como coreografías y diferentes bailes súper bonitos y típicos. Y a Emily le tocó bailar cumbia. ¿Tú tienes parejo o tienes que bailar solita? Yo tengo parejo. ¿Tú tienes parejo? ¿Y cómo se llama tu parejo? Pedro Juan. ¿Pedro Juan? Uy, ese Pedro Juan y tú van a ser los mejores. Vas a ser la niña más bonita del mundo entero. Pero no te chupes el dedo. Porque los que chupan dedo huelen a requesón. Amigos, está demasiado tarde. Ahorita mismo son las 7 y 58 de la mañana. Emily tiene su presentación a las 9 de la mañana. Así que básicamente tenemos unas horitas para correr, para ponernos bonitas, para arreglarnos. Así que ustedes acompáñennos a ver qué tal sale absolutamente todo. Bueno, pues realmente yo no sé ustedes cómo lleven este tema con sus hijos. Pero la verdad es que a mí siempre me gusta primero arreglarme como que yo vestirme, maquillarme. O por lo menos maquillarme y dejarme el cabello listo para ya después arreglar a mi hija fácilmente y poder salir más rápido. Entonces ahorita lo que voy a hacer es maquillarme, ponerme bonita. Yo no sé estos bollitos por qué me quedaron así gordas. Hace muy poquito que me corté el cabello, entonces se me veía así. Pero claramente ese no es el peinado que voy a llevar. Ahorita lo que voy a hacer es que me voy a maquillar. A ver, pues acá yo ya tengo mi piel completamente preparada. Ya me hice mi rutina de skincare porque me gusta cuidarme mucho la piel. Para que mi rostro se vea súper bonito cuando me pongo maquillaje. Así que ya me puse absolutamente todo. Y lo más importante, ya me coloqué mi bloqueador solar para que no se me queme la clarita. La clar... La carita gorda, la carita. Estoy emocionada, estoy loca, estoy feliz. Pero bueno, me puse protector solar para que no se me vaya a quemar mi rostro. Aunque la verdad estoy un poquito preocupada porque desde que nos levantamos está lloviendo una cosa loca. Y que yo tenga entendido, pues el folclorito va a ser al aire libre. Entonces, rueguenle a Dios a que por favor deje de llover. Me voy a estar colgando un poquitito de base. Un poquitico, dijo ella. Vamos a difuminar esta base súper súper bien. Acaba de llegar por acá mi sobrina María José. Y mana, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Antes, los folcloritos de los niños y de las escuelas y los colegios eran tan exageradamente bacanos. Porque podía ir todo el mundo. Toda la familia. Uno podía llevar, no sé, tambores. Hacer barras. Hacer de todo. Pero bueno, pues también yo todo el tiempo estudié en colegios públicos, ¿no? Entonces, nunca estudié en un privado. Nunca sé si en los privados era diferente. Pero pues, por lo menos en el colegio de mi hija no se puede llevar más gente. Literalmente, solo era como los papitos. Y yo le dije a la profe Laurita. Profe, por favor, déjame llevar al menos a mis papás. Ellos se mueren por ella. Se mueren por verla bailando. Por este momento tan especial. Por favor, déjalos. Pero entonces, a lo que voy es que antes era como más chévere. Porque podía ir toda la familia. Podían apoyar a los niños. Y aparte de eso, los colegios estaban como que abiertos para que todo el mundo pudiera entrar. Entonces, ahorita estamos súper preocupados. O bueno, por lo menos yo estoy preocupada. Y no sé qué hacer. Acaba de llegar mi sobrina María José. Yo la quiero llevar porque Majo es muy importante para nosotros. Y Emily es muy importante para Majo. Y ella la quiere ver bailar. Entonces, yo no sé si llevarla o no llevarla. No, pero yo ahorita le dije. Ay, no importa. Te hubieras venido vestida de una vez. Yo te llevo y yo te entro como sea. ¿Cierto que dicen ustedes? Pongan acá abajito. ¿Será que llevamos a Majo? Pues yo la voy a llevar. ¿Quieran o no? La voy a llevar. Voy a llevar. Y si no la dejan entrar, pues Emily no baila. Ahorita me voy a estar aplicando corrector para mis ojeras. Lo único es que lo compré como que un poquitito muy oscuro. Pero pues bueno, nada que el maquillaje. Con más maquillaje no se puede arreglar. Un poquitito de polvo para no verme demasiado brillante. Y amigos, ya llegó el momento donde empiezo a correr, a volverme loca. Porque claramente todo lo estoy haciendo yo sola. Nadie vino a ayudarme. Está súper, súper tarde. Dios mío. Ya son las 8 y 16. No. Diosito, Diosito, Diosito. Bueno, me voy a dejar como se llama aplicar rubor. Y ya voy a empezar a arreglar a Emily. Unos momentos después. Bueno, pues yo ahí medio me maquillé como pude. Ahorita me estoy cambiando de aretes. Porque tengo un peinado y un maquillaje muy sencillo. Lo único que resaltan son como literalmente mis labios. Así que pues nada, ya vamos a empezar a arreglar a la señorita Emily. Amigos, está exageradamente tarde. Y ya me estoy poniendo muy nerviosa. Les voy a enseñar el traje de cumbia de mi hija. Que está muy sencillo, pero demasiado bonito. Esto fue también como siguiendo el reglamento de lo que decía el colegio. De cómo tenía que ir Emily vestida. Honestamente, todas las niñas mandaban a hacer su traje como que con su modista. Bueno, con una modista y eso. Pero la verdad, yo mandé a hacer el de Emily. Aparte, porque quería que la tela fuera más fresca. Que no le diera tanto calor. Que de pronto no le fuera a picar. Entonces, ya les voy a enseñar cómo viene el traje. Esta de por acá es la blusita de la señorita Emily. Vean lo bonita que está. La verdad es que esta blusa, cuando inicialmente la mandamos a hacer. Venía como que sin este encaje. Pero la vimos demasiado sencilla. Y dijimos, no, eso no. Esto está muy sencillito. Así que le mandamos a colocar este encajecito. Y se ve mucho más tierna. Dios mío, llovió. Emily, tú tienes que bailar en todo el centro del colegio. Y está lloviendo. ¿Será que no está carpado? Yo creo que debe estar. ¿Será que está carpado? Yo no creo. Porque ella dijo que era ahí donde estaba el trampolín. Amigos, empezó a llover. Ay, no. ¿Qué cosa más loca? No podemos ir. Qué triste. Emily dice que no podemos ir. Qué triste. Ay, sí, ya le creí. Bueno, por acá está la falda de la señorita Emily. Vienen como que una náhuac y una falda por debajo para que se vea como que un poquitito más, como más gordita, como más bonita, no tan caída. Es que de verdad que el traje que le tocó a Emily fue tan exageradamente sencillo que yo no sabía ni qué mandarle a hacer. O sea, detallitos chiquititos para que se viera un poquitito diferente. Pero bueno, pues básicamente esta es la falda. El traje también lleva este fajoncito. Así que bueno, voy a vestir más bien a Emily para que ustedes puedan ver cómo le queda su traje de cumbia. No. ¿Cómo que no? El traje. ¿Cómo que no? Ay, Dios. Un poquitito de agua fría porque esta bloguera está cansada y tiene un calor horrible. Y eso que está lloviendo, una cosa loca. Amigos, palabras ciertas. Vean, está lloviendo exageradamente duro. ¿Será que si hacen la presentación así? ¡Hija, tu presentación! ¿Qué vamos a hacer si está lloviendo tan duro, Emily? Voy a comprar una sombrilla. ¿Será que compramos una sombrilla? Sí. ¿Y tú bailas con sombrilla? Ay, no. ¿Qué vamos a hacer, Emily? Pues ahora sí vamos a empezar a cambiar a la señorita Emily. Lo primero que haré es meterle su falda. Bueno, su falda no, sus nahuas. ¿Tú sabes lo que se ponían las abuelitas antes? Sí. ¿Qué? ¿Una falda? ¿Qué? ¿Una falda? ¡Unas nahuas! ¿Un nahuas? Un nahuas para que no se le vieran los calzones. Entonces yo te voy a colocar estas nahuas, pero no es para que no se te vean los calzones, sino es para que tu falda se vea más repolluda. ¿Pero qué es así sola? Volteate, volteate, rápido. ¿Qué hace así sola? No, porque así te se te van a ver los calzones. Súbete la blusa, por favor. Un poquito, eso. Y vamos a sacarle cintura a Emily. ¡Ajo! Diría Ofelia, ¡ajo, niña Emily! Listo. Hagámosle un moñito y vamos a colocarle la segunda falda, que es la más bonita, y es esta. Sube las manos, por favor. ¡Ajo! ¡Rápido, rápido! ¡Chica, rápido! Toca meterte esto, Emily. Ya está tarde. Amigos, la verdad, está exageradamente tarde. Son como las 8. Van a ser las 8 y 50. Y según teníamos que estar a las 9 de la mañana. Pero yo creo que con esa lluvia, y bueno, en ningún folclorito, eso empieza a las 9 en punto. Téngase acá la blusa, por favor. Tente la blusa así, un poquito. No te la subas toda, porque si no, nos bloquean. Volteate, por favor. Eso. Ya ven lo bonita que le va quedando la falda a la señorita Emily. Tocas apretársela como bien. Para que no se le vaya a bajar. Eso. Y no se le arrastre tanto. De pronto no se vaya a caer cuando esté bailando. Ay, las zapargatas. ¿Dónde las dejaron? Uy, amigos, vean. ¡Qué espectacular falda! ¡Ey! Emily, la más viral. ¿Y tú cómo tienes que bailar? Así, ¿no? Puse cuando esté allá. Bien linda y mueve los hombros. Y la cadera y es coqueta y hace caras. ¿O yo? No me vaya a decepcionar. Ahorita sí vamos a ponerle la blusa campesina a la señorita Emily. ¡Ush! ¡Ush! Pero qué hombros. Pero qué niña más coqueta. Vean eso. ¡Uy! Mi correspita tan hermosa. Dame un beso. Dame un beso. Ay, amigos. Ella no me quiere dar. ¡Me mordé! ¡Esté fea! Bueno, vamos a meterle la blusita para que se vea más elegante. Igual, ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a poner su fajón rojo. Lo único es que, amigos, la verdad, pues yo lo mandé a hacer por aparte. Y yo me acuerdo que decían que ella tenía que llevar unas plumas en el fajón. Nunca me dijeron qué plumas eran. Nunca me dijeron de qué manera debía de llevarlas. Así que la niña no va emplumada hoy. Claro que no. No como pájaro. Tienes que decir, yo ya fui pájaro. Yo ya me disfracé de pájaro, profe. Bueno, vamos a ponerle el fajón a esta china. ¿Dónde está? Híjate, es tan hermosa, mi amor. Volteate para ponerte el fajón. Volteate un poquitito. Eso. Y ahorita le vamos a poner el fajón a Emily. Entonces, se lo voy a poner de acá. Y se lo vamos a amarrar en la parte de atrás. ¿Cómo? ¿Cómo así que no quieres ir al colegio? ¿Por qué? Pues no. No, no, no. No digas burradas. No digas burradas que yo esforzándome acá por ti desde temprano. Y es que no quiero ir al colegio. No, no, no digas burradas. No quiero ir al colegio. ¡Eh, Emily! ¡Yo! ¡Cóllete, por Dios! Amigos, vean. Algo así es como se ve el fajón. Mi reina se va viendo preciosa. Ya falta muy poquito para que esté completamente lista. Así que lo que voy a hacer es que voy a peinarla. Claramente, ella debe llevar su peinado y también su pañoleta. 12 segundos después. ¡Ay, Dios! Ahorita sí ya estamos por acá en donde yo siempre me arreglo en mi tocador, en mi maquillaje, en donde están todas mis cosas. Así que voy a empezar a arreglar a mi hija. Afortunadamente, el peinado está exagradamente fácil. Es como que un bollo, como que cogerle una dona. Entonces, está muy fácil. Así que manos a la obra. ¿Listo? ¡Vamos a darle una vuelta, Emily! ¡Otra vuelta para que se ponga muy feliz! ¡La última vuelta! ¡Diga, huepa, hey! Lo primero que dé es colocarle un poquitito de crema para peinar para que el cabello esté súper manejable y se le vea muy bonito. Hija, quédate quieta, por Dios. Hagámosle rápido, amigos. Vamos a ponerle un poco de crema. La verdad que no sé si dejarle como que dos churritos así, como que crespo. Cierto que se le vería súper lindo, como que dos churritos así. ¡Ay, Dios que no! Le dejo bien crespo y le hago una dona. Siento que se vería súper linda. Es que no quiero que se vea así, como que tan, pero tan exageradamente lambida. Así también se ve lindo. Así también se ve lindo. Voy a desenredar su cabello con este peine de cerdito que es demasiado precioso. ¡Rápido, hija, rápido! ¡Escogió la tarde, Emily! ¡Por Dios! ¡No te quejes de cómo te peino! ¡Ay, no, amigos! En serio. Majo, dame la hora, por favor. 8 y 57. ¡Dios mío! No escogió la tarde. Voy a estar utilizando este cepillito que es mi favorito. Tiene las cerditas súper, súper angostitas. Y lo que hace es que le deja su cabello muy, pero muy lambido. Y pues eso es lo que necesitamos el día de hoy. El peinado chupado como el de Luisa Fernanda W. ¡Claro que sí! Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es que le voy a sacar como que dos cachumbitos así súper lindos y larguitos para dejárselos así muy crespos. Y el resto de cabello se lo voy a poner súper, súper chupado. El peinado de la vaca. Listo. Vamos a intentar qué tal se ve así. ¿Así se ve lindo? Vamos a intentar qué tal se ve así. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a ponerle todo su cabello hacia atrás. Haciéndole básicamente como qué? Una colita de caballo. No. Sí, mi amor. Déjate, por Dios. Emily, ¿tú por qué estás tan canzona con la mamá hoy? Si tú sabes que yo me estoy esmerando y esforzándome. ¿Para qué? Vayas bonita, para que todo te salga súper. ¿Por qué tienes que ser tan odiosa con la mamá? No quiero peinado chupado. No quiero nada. Hola, señorita Ofelia, mana. Hola, ¿cómo estás? Estoy en un recorre horrible. Ay, está hermosa. Llegale, gracias, Ofe. Gracias, Ofe. ¿Quieres que te coloque unos areticos de oro que tengo? Sí. Uy. Para que quedes bien bonita. ¿Pero son tuyos grandes? Sí. ¿Quieres los grandes? Debes a los grandes. Necesito gel. Necesito gel, amigo. Necesito gel. Vamos a colocarle un poquitito de gel para que a esta chica el peinado se le vea exageradamente chupado. Es que como ya es tan crespa, los pelitos pues se le salen. Y eso es lo que no queremos. Que se le salgan sus pelitos. Y ahora sí vamos a volver a peinar. Ahorita lo que voy a hacer es armarle bien estos crespitos para que se le vean súper, súper bonitos. Y queden unos cachitos básicamente así. Vean, se ven súper lindos. Hija, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes momentos antes de tu presentación? Si ves, ¿por qué no te quedas quieta? Creo que te hice el crespo al revés. Listo, vamos a hacerle el otro crespo a la señorita Meme. Listo. Ahora sí, ya le quedó súper bien. Por acá está esta donita que es la que debe llevar en su colita. Así que veamos qué tal me sale. Muy mal. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu moral. Yo sé que no lo hago tan bien, pero no es para tanto. Es que, ¿saben qué pasa? Que ya tiene el cabello exageradamente crespo. Entonces, no sé qué tal me vaya a ir con esta dona. Me veo como una bolita. Voy a colocar un poquitito de estas bobby pins para que su donita no se le vaya a caer. Tenme acá, mi amor. Ayúdame. Eso. Y te voy a atorar tu dona, ¿ok? Así. Listo. Préstame otro. Y vamos a irle atorando la donita Emily para que no se le vaya a caer. Vamos a ponerle otra de este lado. Muy bien. Uy, amigos, ¿ya ven Emily cómo es? Ella es súper juiciosa y se deja peinar. Uy, súper bacano. Listo. Mira. Mueve la cabeza. Muévela. 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 Ya ves, tu dona no se cae, mi amor. Le voy a colocar un poquitito de agua para poderle peinar bien el cabello sobre su dona. Listo. Le voy a humedecer un poquitito su cabello. Y ahorita lo que voy a hacer es ponerlo como que encima de la dona y tratar de cubrir la dona. Creo que voy a atorar esa dona con esta muña que está muy chiquitita. Vamos a ponerle el cabello así sobre la dona a la niña Emily. Y vamos a empezar a peinar tratando de cubrir toda la dona. Ay, ojalá se pueda. Ay, sí. Ya la cubrí toda. Majo, mira. Ya cubrí toda la dona. Se ve re chévere. Muy re chévere. Y la haces así, así. Pero no te muevas. No te muevas, por fa. Porfitas, porfitas. Mira hacia abajo, por favor. Mira hacia abajo. Eso. Lulu me mea la patita, me mea la colita. Cántala, cántala toda. Lulu me mea la patita, me mea la colita. Ese poquita canta. Listo. Quédate quieta, por fa. Listo. Eso se ve chistoso. Tenme esto acá. Ven hacia acá. Yo voy a tener así y tú vas a poner la moña por todo alrededor. ¿Listo? Yo la tengo así y tú, eso. Abre la moña bien y ponla como si fuera exactamente. Bájala, 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 bájala. Exacto. Ay, no, quedó mal. Dios mío, no tengo tiempo de perfeccionar esta dona. Dios mío, voy a colapsar, voy a colapsar. Señora, ayúdame a que me salga esta dona, por Dios. Hagámoslo al revés. Tú pon las manos así, eso. Bien, cubriendo toda la dona. Eso, eso. Y yo intento colocar esto. Simplemente es hacerle presión hacia abajo. Quita la mano. Listo. Ahora sí, ya está lista. Ahora le vamos a echar el pelo de para un lado. ¿O qué? ¿Tú qué dices, Emily? Muy volteado. Quieta. Listo. Ya este cabello está como que listo. Entonces le vamos a atorar estos cabellitos con unos bobby pins. Uno por aquí. Otro por aquí. Otra pinzita por aquí. Y la última pinzita por aquí. ¿Mío? Emily, esa dona te quedó espectacular, hija. ¿Mío? Vean cómo le está quedando el lado, Anita, a la señorita Emily. Ahorita lo que tengo que hacer es ponerle la pañoleta. Que, amigos, honestamente yo ni siquiera sé cómo va esta pañoleta. Si va de esta manera. Que creo que era así. Ay, como Dios. O si va de esta manera. O sea, como un moño acá arriba. Vean qué chula se va viendo mi bebé. Siento que se ve como mucho más bonito de esta manera. Solo que esto está como medio torcido. Pero bueno. Ahorita lo que voy a hacer es que le colocaré estos aretitos míos. De la buena suerte. Te ves súper bonita con esos aretes, mi amor. ¿Sí te gustaron? Uy, esos aretes están hermosos, hija. A ver, ven, te lo pongo bien. Bueno, pues ahorita sí, vamos a maquillar al artista. Porque esta artista tiene que estar súper hermosa. Así que le voy a poner un poquitito de brillo. Vamos a ponerle un poco de brillo en esos hombros. Cierra los ojos. En su carita, porque nada brilla más que mi bebé. Listo. Vamos a poner un poquitito de rubor. Porque esta niña se tiene que ver muy preciosa. ¿Quieres que te aplique el labial? Quiero. Es el corrector. No, pero es que ese no se puede porque ese no es para niños. Bueno, le voy a colocar un poquitito de labial a Emily. Haz la boquita normal. Abre un poco. Solo abre un poco, mi amor. No hagas así, anormal. No abras tanto, amor. Cierra rápido, rápido, rápido. Eso, eso. No, 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 no tanto. Dios mío, Dios mío. Déjate ayudar, mi amor. ¿Ese es tuyo? Sí, ese es el mío. ¿Te gusta cómo se te ven los labios? No te resfriegues en toda la boca porque quedas roja. ¡Eso! Eso, qué linda. Y ahorita le voy a poner un poquitito de brillo. Cierra la boca normal, normal. Déjate normal. Vean lo hermosa que se ve la señorita Emily. Ella es toda una chica que va a bailar cumbia. Claro que sí, se ve demasiado preciosa y yo estoy llegando 15 minutos tarde. Más tarde. Yo les quiero enseñar el outfit de la mamá luchona y buchona el día de hoy. Me coloqué estas gafitas que están preciosas. También me puse esta camisa que es así negra como satinada. Me coloqué este jean que la verdad, mírame eso, se me ve espectacular. Y aparte me coloqué estas botas que son súper largas. No sé, pero con las botas me da un poquitito de pena. Yo le pregunté a todas que si me veía muy ridícula y todas dijeron que no, que me veía muy bonita. Así que pues bueno, básicamente este es el outfit de la mamá de Emily el día de hoy. A la señorita Majo la transformé como en tres segundos. Majo, cuéntanos cómo te sientes para ir al primer folclorito de Emily. Súper feliz, se ve divina. Se ve divina, ¿cierto? Acaban de llegar por acá la señorita Poncho y la señorita Kelly, pero qué onda Poncho. Cuéntanos, ¿cómo se siente usted para el primer folclorito de Emily? Veanla, ella. La elegancia ante todo. Por acá está la tía ultimándole detalles a la señorita Emily. Y Emily está en una actitud que yo no entiendo. Está brava, se está tapando la cara. Emily, debes de tener toda la actitud. Por favor, debes de tener toda la actitud. Kelly, ¿y si vio que la maquillé? ¿Si vio que la maquillé? Está maquillada. ¿Usted si vio que la maquillé? Oigan, tengo mucha vergüenza porque vamos exageradamente tarde, literal. Vamos una hora tarde. Era a las nueve de la mañana que teníamos que estar, ya casi iban a ser las diez. Pero pues bueno, como buenos colombianos, llegamos tarde a absolutamente todo lado. Acá está la señorita Emily, que todavía no me cuadra su moño. O yo no sé si es que eso no era así. Por allá está la señorita Kelly, pero qué mondá, está majo, está mi mamá. Y pues bueno, ya vamos en camino al colegio de Emily. Ay no, amigos, tengo mucha vergüenza. Ojalá eso no haya empezado. Ojalá Emily todavía no haya tenido que bailar. Y ella pues obviamente está en Prejardín, es de los más chiquititos. Pero es como Prejardín B, ¿eh? ¿Cuál eres tú? ¿C? Es Prejardín C. Entonces me imagino que están esperando también a que los padres lleguen. Ha llovido exageradamente duro. Pues bueno, han pasado muchas cosas. Ustedes deseenos suerte para que lleguemos y todavía no haya empezado ni nada. Por otro lado, amigos, yo tenía mucha pena de ir con estas botas. No sé por qué me veo linda, pero tenía pena. Y hasta ahorita veo que cuando me subí a esto, me las rajé todas. Ay no. No, ella pobre con esas botas raspadas. No, Dios mío. Mana, mana y burla, mana, porque son un colegio de pupis. Y yo con las botas raspadas. Ay, hay carros. Ay sí, hay muchos carros. Es que la otra cosa es que también dijeron que no se podía llevar carros. O sea, teníamos que ir en Uber o teníamos que ir en taxi, pero no se podía ir en carro porque no había parqueadero para estacionar la camioneta. Y la otra que me tiene pensando es que hoy dejaron, justamente hoy dejaron un comunicado diciendo que las fotos y que los videos tocaba tener cuidado, que porque iban a aplicar la ley no sé qué. Entonces no sé si se pueda grabar. Ay, pero yo le censuro la cara a los otros niños. Yo quiero ver a mi bebé, grabar a mi bebé. Acabamos de llegar por acá al cole de Emily y otra vez estamos bregando con ese moño. La señorita Kelly, su tía, le está ayudando y le está ultimando detallitos otra vez. Por acá está la señorita Majo con su hermanita Dulce María. Y acá está la niña Emily. ¿Cómo te sientes, mi amor hermoso? Lo bueno es que todo el mundo está como que hasta ahora llegando, como que no somos los únicos. Retrasados. Vean ese, vean ese animal, amigos. Vean ese animalote, ay Dios, eso se llama uñeque. Tocó entrar a esta señorita así cargada porque como ha llovido tanto, el piso está súper embarrado. Y la cosa es que Emily está totalmente vestida de negro. Ya estamos entrando por acá a su cole. Vamos a ver dónde está su grupito. Cómo están vestidos sus amigos, sus amiguitas. Estamos súper felices, amigos. Entremos a ver qué tal. Vean, ya por acá van a empezar con la caravana. Vean a la señorita Emily dónde está. Esto está súper lindo. Emily. Emily. Bueno, ya va a empezar la caravana. Vean esto cómo se ve, amigos. Ni siquiera sé si me escuchen porque hay demasiado ruido. Pero ahí está la niña de Emily con todos sus amiguitos. No, no, no. No, no, no. Amigos, esto está tensionante. Se vive, se siente. Sí, me está presente. Sí, me encontré un poquito de Emily. Claro que sí. Estamos presentes la familia Muñoz. Amigos, estamos súper emocionados. Llevamos acá un montón de tiempo. Van en prejardín B y Emily es prejardín C. Así que ya está a punto de salir. Ya quiero ver, mi niña, cómo baila, cuál fue la coreografía que tuvo que hacer. Veamos qué tal le va. Amigos, ahora sí le toca a Emily, le toca a Emily. Vean qué le toca a Emily. Pero yo no veo a Emily. Ah, ya la vi, ya la vi. ¿Ya la vio? Sí, se ve demasiado hermosa. Vamos, ya la vi. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Emily! 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 ¡Llegó la reina! ¡Llegó la reina! ¡ freakin! ¡Emily! 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 ¡Sí! Eso movió hombros hasta que más no pudo Ofe, ¿qué tal ve la niña? Muy linda, ¿verdad, Emile? Bailó bonito Ay, Ophelia de la Viera Bailó, movió hombros, arrandió al parejo El parejo no quería bailar y estaba llorando Uy, ¿verdad, Emile? Me la diría como cómo bailar ¿Y cómo bailaba usted? ¿Cómo bailabas tú, amor? ¿Cómo hizo, cómo hizo? Uy, Dios mío Uy, no, amor, si te digo Yo me voy a quitar estas botas de pasión de gavilanes Porque qué calor Y fuera de eso yo me llevo estas botas todas creídas, mana Y esas botas estaban peladas Estaban peladas por todo lado Vean eso Vean, vean eso, amigos Qué vergüenza Y pura gente riquilla por allá Y nosotras, sí, ay, no Burla, Dios mío, burla Pero bueno, lo importante era que mi hija estaba impecable Y que bailó demasiado precioso Ay, Dios Gracias Mucho, mucho más tarde Ha pasado ya un muy buen rato, amigos Ahorita mismo son las 4 y 55 de la tarde Yo dormí, me arreglé, me puse más cómoda Y ahorita vamos de salida y vamos de shopping Porque vamos a premiar a nuestra bebé Ya que se portó súper bien Hizo una coreografía preciosa Y todo salió excelente Así que ustedes, acompáñennos Por acá están estas señoritas transmitiendo por Vigo Dándola toda, amigos Que qué La gente, la gente, la gente El pueblo Mañana toca hacerle barra a Bolívar Vean, ahí van las chicas paseando Estas perritas tan hermosas Algunos centímetros más tarde Ando por acá en una tienda para bebés Y lo primero que voy a hacer es comprarle un outfit a mi bebé Mañana tenemos un folclorito muy importante Y es el de su primita Valeria Básicamente es como que el reinado Valeria va a ser la señorita Bolívar Entonces quiero que la niña de Emily vaya demasiado linda Así que vamos a elegirle un outfit Por acá está mi amor hermosa con la amiga Hola amiga Hola amiga Ella es la amiga que siempre nos atiende acá en la tienda para bebés Y están mirando por acá unas sandalias Emily se enamoró de estas Pero vaya sorpresa que no hay No hay en la talla de la señorita Entonces le están mirando una talla Que obvio le sirva y pues ver si a Emily le gusta ¿Esas son de playa? Esas son para la playa mi amor y están hermosas Pero estas están muy lindas Parecen de Barbie ¿Te gustan? Mídetelas Como estamos de fiestas en mi ciudad La quiero vestir así como que muy sanjuanera Pero chico Quiero colocarle como una camisa blanca Como un jean, unas botas Bueno, realmente no sé ni siquiera bien como la voy a vestir Pero sí quiero que lleve como que una camisa blanca Entonces estamos buscando La cosa es encontrar la camisa blanca Pero yo se la voy a encontrar Wow, que linda se le ven esas sandalias a la señorita Emily Se ve como toda una chica Barbie Veanle los pies amigos Ella misma las escogió, están hermosas Amiga, ayúdeme con el outfit amiga Ya lo vamos a encontrar Necesito una camisa blanca Así folclórica como ese tocado que tiene usted en la cabeza Oigan pues no encontramos como que camisa como tal Pero vean que encontramos un outfit que me gustó muchísimo Viene como que esta camisita así totalmente blanca Y por dentro trae esta blusita Así como, esto que es como rosita bebé Como palo de rosa más o menos No, porque el palo de rosa es más oscuro Sí, como más Es como un rosita bebé Está espectacular Y viene con el jean Y ya la amiga me está ayudando a ponerle el jean a la Emily Entonces vamos a ver que tal le queda este outfit A ver si se lo puedo llevar para ponérselo el día de mañana Emily está gigante Ese que talla es Talla 6 amigos Ya es la señorita Emily Aunque a veces es hasta 8 ¿no? Sí Pero no, el pantalón le quedó súper ¿Qué tal te sientes con el pantalón? Uy, qué gomela Con ese pantalón abierto Mete la manito eso Y mete la otra manito Muy bien Ay, está muy linda ¿Te gusta la camisita y el pantalón? ¿Sí? Te faltarían unos zapatitos Muestrale al chulo Muestrale al chulo ¿Cómo quedaste? Ay, es así de blanco como papi chulo Mira, así juntos de blanquito Es que el día de mañana Como es el folclorito de Vale Todos tenemos que ir vestidos de blanco Y nos van a dar como que un rabo de gallo negro Entonces, ¿de qué sirve llevarla de otro color, no? Mejor que todos vayamos blancos Mejor todos Entonces, vean Este sería el outfit Bueno, con la blusa por debajo Lo encontramos Yes Ay, te amo mi amor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Bueno, pues gracias a Dios Encontramos el outfit de la niña Emily Súper rápido La verdad, me encanta venir acá Porque siempre encuentro todo lo que necesito Voy a apagar Ay, ¿ustedes qué hacen por allá? Yo no las había visto Yo sí vi que esto se movía Estos son como vestidos Yo sí vi que se movía Y yo dije Eso es el viento Cuando vean las ¡Ebili! ¡Ebili, sal! Vamos Ahora sí, pues vamos a cancelar Lo que le compramos a nuestra bebé Y ya ustedes sigan viendo Unos momentos después Ahora estamos por acá Donde la señorita marrina de Emily Que tiene una heladería Y a Emily le encanta venir a comer sus arañitas Vean, su madrina le hizo una arañita Porque ella bailó muy lindo en el colegio Y la estamos alumbrando con celular La estamos alumbrando con celular Porque ya está súper, súper tarde Emily, ¿te gustó la arañita? Ella está concentrada comiéndose su arañita Acabamos de llegar por acá a casa Y vean quiénes están por acá La chiquitica Juanita Y la otra chiquitica Valeria Y la señorita María José Con ese capul de burra Mi amor, mañana estufo el clorito ¿Cómo te sientes? Bien Feliz Vamos a ganar Bolívar ganadora ¿Bolívar? Sí, 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 ya me lo aprendí ¿Y tú vas a ir al folclorito de la prima, mi amor? Sí ¿Y qué te vas a poner? Voy a poner la ropita muy atenta Eso, muy bien chicas Chóquenla, chóquenla Chóquenla Chócala Emily Chócala Juanita Chócala Majo Por acá está la bebita más chiquitita de la casa La señorita Dulce María Con su madre, frente Paila Por acá está la señorita Ana Alia la Barbie Y por acá están haciendo lo que es una pancarta Dice Valeria Muñoz Orocha Señorita Bolívar La hizo la señorita Kelly Pero qué monda Está quedando espectacular Mi casa está de fiesta Mi casa está vuelta a nada Ahí están los carteles Vean esta belleza Señorita Bolívar Garado Jardín Ay no Esta niña tiene talento para que sea la reina A mí me huele a reina Bolívar 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 Está espectacular Vean ya por este lado Está mi cuñado Está mi mamá Vean lo bonito que les está quedando la decoración Y vean la nave de Valeria La carroza de la señorita Valen Yo no sé Pero yo siento que aquí hay reina ¿Cierto? Está lindo Al día siguiente Hello besotes Bienvenidos sean ustedes A un día más Hoy es un día súper importante Porque hoy básicamente Es el folclorito Y al mismo tiempo Reinado de mi sobrina La Valesita Este es mi outfit Del día de hoy Debíamos de ir vestidos de blanco Así que me coloqué Esta camisa que me encanta Estas gafitas en blanco Un bolsito Este pantalón Que viene así como que tipo cuerina Y es espectacular Y pues Algo así es como me veo hoy Por acá está mi sobrinita La señorita María José Ella está Ay Dios mío De fiesta Veanle ese Veanle esa blusa Tiene su short Unas zapatillas Y ahí medio la peiné Porque esta muchacha Mantiene con esos pelos en los ojos Dios mío Majo cuéntanos Cómo te sientes Para el folclorito De tu primita Valesita Muy emocionante De verla bailar Como así Bolívar va a ganar Hurra Hurra Vean a mi bebita Emily Cómo está de preciosa Ella también va vestida De blanco Veanle su peinado Con sus colitas Demasiado lindas Le coloqué Le coloqué esta ropita Que le compramos El día de ayer Pero le puse más bien Este short Porque la verdad Por allá hace mucho calor Mucho sol Y siento que si la llevaba Con jean Se iba a asar Yo soy la que me voy a asar Horrible con este pantalón de cuero Pero bueno El calor es mental Cuando tu outfit Está espectacular gorda Pero mi hija Si tiene que ir exageradamente cómoda Así que este Es el outfit de Emily Muy linda La María José Se está como que curando En salud Ella está llevando el banano Ella está sacando agua Poniéndole hielitos Porque sabe que por allá Hace un calor infernal Vámonos chicas Vámonos esta tarde Ahorita si voy en camino A recoger a mi mamá Y a mi hermana Si es que están listas amigos Porque cierto majo Son las más demoradas del mundo Hay que decirles Si algo está a las 9 de la mañana Hay que decirles Que está a las 5 de la mañana Para que estén a las 9 en punto allá Pero bueno Voy a recogerlas A ver si por fin Ya están listas Y nos vamos A el folclorito de Balecita Que de hecho No queda como En el colegio de ella Sino que se va a hacer En un lugar externo Que es súper grande Y que de hecho No me gusta Porque hay mucho sol Y no hay ni un árbol Ni una palma Donde sentarse Pero bueno Todo sea Por apoyar a mi sobrino Acabo de llegar acá a la casa Mi mamá Y resulta que no están Que se fueron Que nos dejaron Y yo no sé ni cómo llegar Me tocó coger Google Maps Gorda Oye pero que locura Dijeron que me iban a esperar Que sigan conmigo Y se fueron Nos dejaron vestidas y alborotadas Chicas Que hacemos Que hacemos Nos vamos Nosotras solas Vámonos Para encontrarlas ¿Para qué? Para encontrarlas ¿Nos vamos para encontrarlas a ellas? Sí Ay tío Son muy falsas Dejarnos acá metidas muchachas Sí Uy no terrible Sí Más de camino Toca buscarlo Pues ahora sí Acabamos de llegar por acá Al lugar En donde va a ser el folclorito De mi sobrina Oigan con Google Maps Llegó a cualquier parte del mundo Claro que sí Solamente que fue chistoso Porque ya faltándonos Que como dos minutos Para llegar Me desvié Por un camino Donde no tenía que irme Y ya iba a Papayandé Yo no nena Espérate que esto por acá no es Me devolví Y ya estábamos como a dos minutos De llegar Pero bueno Vamos a buscar a mi familia Y vamos a ver Qué tal está Mi reina hermosa La Valesita Por acá estoy con mis niñas Porque los domingos siempre Bueno Yo de mi hija Estoy a cargo Absolutamente todos los días Pero los domingos María José Es de mi propiedad Ah Bueno Busquemos a la Valesita A ver dónde está todo el mundo Manillitas Check Ahora sí Acabamos de entrar Vamos a buscar a Valesita Amigos llegamos apenas Ya le toca a Valesita Vamos Bolívar Amigos Este está muy chévere Ojalá así hubiese sido El de Emily Pero la verdad Le faltó como que Mucha organización Y todo está Bolívar Bolívar Nos vemos en primer Ojalá así New Ojalá as Núñe De Cal Los Gracias por ver el video. 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 Y todo estuvo muy bonito. Yo espero que ustedes se hayan disfrutado demasiado este video. Si fue así, no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los amo mucho, que tengan un muy lindo día y que mi Dios los bendiga. Besos. Hoy llegamos más venenosas que nunca. Muy probablemente con este video se me armen muchos problemas porque básicamente este video es de puros chismes. Ay, esta pregunta me tiene tan cansada. ¿Cómo es la relación con tu cuñada Ana María? Ay Dios, hasta que por fin vamos a llegar a este chisme. Por fin se llegó el momento de contarles las mil y un cirugías que me he hecho. ¿Dónde tienes a Atena que no la muestras tanto? Dios mío. ¿Qué respuesta te dio el familiar que te robó? ¿Qué respuesta me dio? ¿Por qué ya no andas con... si eran muy unidos? Hace ya un tiempo que dejamos de hablarnos. ¿Es verdad que estuviste en peleas con la mamá y la hermana de Michael? Ya me lo tienen a... con la mamá y con la hermana de Michael. ¿A mí qué me va a interesar? Gente que... ¿Cuál crítica constructiva ni qué mierda?